Evangelio del Día, junto al Padre Nestorio de Jesús Álvarez Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacer una pregunta capciosa Se acercaron pues a Él y le dijeron Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente porque no tratas de adular a los hombres sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios ¿Está permitido o no pagar el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea ¿Se la trajeron? Y Él les preguntó ¿De quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron del César Entonces les respondió Jesús Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios Y los dijo admirados Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Dad al César lo que es de César Israel es un pueblo creyente en Dios Por eso seguía por la Torah o ley Los dirigentes del pueblo judío enviaron una comisión integrada por fariseos y herodianos a donde Jesús para hacer una pregunta capciosa y poder acusarlo Dicen ellos Sabemos que eres un maestro sincero No te importa lo que la gente diga ni para adular a nadie sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios La pregunta ¿Está permitido o no pagar el tributo al César? Jesús pide una moneda para ver Jesús dice ¿De quién es de esa imagen? Y el nombre que lleva escrito contestaron del César Entonces respondió Jesús Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios Una respuesta desconcertante Porque si decía Hay que pagar al César se enemistaría con el pueblo Si por el contrario decía No hay que pagar al César podían acusarlo de revolucionario Es una respuesta sabia Para no confundir el religioso con lo político Como ocurría en tiempo de la monarquía por ejemplo con el rey David que fue elegido por Dios a través de Samuel Separa lo político con lo religioso Jesús Hace muchos años se identificaba un partido político con lo religioso Los demás eran contrarios Hoy ya no se da ese caso El cristiano actual tiene que cumplir los deberes del Estado y los deberes para con Dios No olvidemos dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios Amén Hemos escuchado el Evangelio del Día por La Voz de María 88.1 FM ¡Gracias! 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 ¡Gracias!